Tras casi 20 años de sequía y además con un añadido histórico, el Atlético de Madrid se convertía en el cuarto equipo en conseguir el doblete, la Copa y la Liga. Los años difíciles transcurridos hasta ahora permitían a los aficionados festejar con un entusiasmo indescriptible su emoción. El título llegaba a la Ribera del Manzanares tras un angustioso periodo de nueve meses. Yo he tocado el cielo, ahora que vote, me matan hoy, ahora que voy a saltar, me da igual, toma. Ya hace unas semanas consiguió la Copa del Rey. Esta noche consiguió un campeonato de Liga. Un título que como ven está siendo festejado a estas horas de la madrugada aquí en la Plaza de Neptuno. La anunciada fiesta comenzó antes de culminar con la victoria del Atleti en el Calderón con miles de rojiblancos en las cercanías de Neptuno. Esta madrugada el acontecimiento era motivo todavía de alegría para muchos de ellos que ahora se preparan para la macro fiesta de mañana y ponen sus ojos en Europa. El de ayer no era el partido para juzgar la hondura del juego rojiblanco y sí el temperamento en el momento de la inaplazable decisión final. A lo largo de los últimos compromisos ante su fiel y crecida hinchada, los rojiblancos habían ido dilapidando sus sucesivas oportunidades para sentenciar. La de ayer era la última y los hombres del ahora sí valorado Radomir Antic supieron estar a la altura que el guión exigía. Un guión que han desarrollado a la perfección en este ya histórico año para el club del Manzanares. Los protagonistas han marcado la temporada. Pantic, Simeone, Molina, Kiko. La inquietud duró poco, solo 14 minutos. Centro de Pantic y remate de Simeone. Era el 1-0. La explosión. El 2-0 llegaba a la media hora por medio del felizmente recuperado Kiko. Mientras, en Vigo, el Valencia tardaba más en lograr su gol. Su autor no podía ser otro que Millato. Pero para entonces ya no quedaba ni la esperanza. Y encima, el Celta empataba en el último minuto por medio de Milojevic. Por encima de la decepción, debe quedar la impresionante campaña del Valencia con una segunda vuelta de ensueño.